Hola, ¿qué tal? Bueno, veis que estamos en la sesión de martes 31 de marzo de Economía Pedro Bachillerato. Antes de nada, hay gente que no entregó el ejercicio aquel corto que había puesto. Entonces, bueno, recordad que llegué nota de la evaluación. Si no podemos hacer evaluaciones presenciales, pues recordad que va a ser la forma de hacer el ejercicio. Luego, por favor, voy a dar de plazo hasta mañana, miércoles, último día, y si no me os entregáis, pues ya sabéis lo que hay. Bueno, vamos al ejercicio, al apartado. Ayer habíamos visto lo que era el avance de pagos a grandes rasgos, y decíamos que a su vez estaba dividida en varios subbalances o balances, y la primera de ellas es la balanza por cuenta corriente, que era la primera subbalanza de lo que era la balanza de pagos de un país. Bueno, pues recoge, como decíamos, todo lo que eran los cobros y los pagos de importaciones y exportaciones, al revés, los cobros por exportaciones y los pagos por importaciones, las transacciones de los residentes y no residentes, como intercambio de bienes y servicios, sería, digamos, una explicación más científica o económica, que el cobro de pagos de rentas o de cualquier tipo de transacciones, como haremos corrientes luego, ¿no? Entonces, esta a su vez, pues, dividirse en subbalanzas de bienes, de servicios, de rentas y de transacciones corrientes, como veis ahí. La de bienes, evidentemente, son importación y exportación de bienes, la de servicios, importación y exportación de servicios, como veis ahí, la de, la vamos que trabaja en empresas de fuera, en empresas españolas de fuera, también dividendos e intereses de préstamos, ¿no? Y luego tenemos transferencias corrientes, que son aquellas que no tienen contrapartida. Algo que no tiene contrapartida es pagar, por ejemplo, un impuesto. Directamente pagamos, pero no existe ninguna contrapartida inmediata. Yo cuando compro algo tengo una contrapartida, que es que me dan algo, ¿no? Algo que no tiene contrapartida, pues puede ser las remesas del exterior, las ayudas de entre gobiernos, las donaciones de ONGs, etcétera, ¿no? Bueno, esto, claro, dicho así, pues hay que utilizarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues, entonces está ahí. Si las entradas de dinero son superiores a las salidas, se dice que hay superávit o también se llama capacidad de financiación, o sea, cuando entra más dinero el que sale, cuando vendo más, o cuando me entra más turismo del que va afuera, o cuando entran más capitales o más remesas o lo que sea, pues se dice que el país tiene capacidad de financiación. Por el contrario, si hay déficit, se dice que tiene necesidad de financiación. Bueno, si existe esta situación, el déficit puede ser, pues, porque haya un problema de competencia, como veis aquí, que las empresas no son muy buenas, entonces tiene que comprar de fuera, que el país está viendo por encima de sus posibilidades, esto suena a algunas cosas, o sea, el consumo y la inversión exceden al ahorro nacional, o que el país es un oasis de prosperidad, o entonces llega dinero de todo el mundo, o también que hay un paraíso fiscal, que sería la parte relacionada con la economía actual que estamos viendo, todos los problemas de españoles y de personas del resto del mundo que evaden dinero en paraísos fiscales, pues, de una forma de quedarse dinero en esos países, ¿no? Si nosotros fuésemos un paraíso fiscal, pues, llegaría en algunas situaciones, daos cuenta que hubo, en algunos momentos recientes de nuestra historia económica, cuando los extranjeros venían y compraben, creo que era un chaleo, una casa por 100.000 euros, me parece que era 100.000 euros o algo así, pues, pum, de repente ya se les daba la nacionalidad, ¿no? Bueno, pues, claro, eso evidentemente raya, no lo haces de prosperidad, sino raya ya el ser un paraíso fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pues, este tipo de circunstancias determina esto, ¿no? Bueno, entonces, la balanza de pagos, como veis aquí, bueno, pues, bien relacionada, lo que decíamos el otro día, bueno, pues, sería la primera parte de la balanza que estamos analizando aquí, que sería la balanza por cuenta corriente, sería la primera parte de la balanza de pagos, ¿no? ¿Y qué decíamos? Pues, decíamos que llevaba la balanza comercial, que era la de bienes, básicamente, como estaba servicios, estaba rentas y estaba transferencias corrientes, o sea, la suma, o sea, la suma de todo ello, esto sumado, si las entradas de dinero, vamos a poner, son mayores que las salidas, en euros, esto sería superávit, si, por el contrario, las, vamos a pasar, las salidas, las salidas, fuesen en euros superiores a las entradas, pues, es lo que se llamaría el D, esto sería, esto sería capacidad de financiación, lo que hay que tener claro, es que, en un momento determinado, no a largo plazo, pero si en un momento determinado, el que exista un superávit o un déficit, no hay algo ni bueno, ni malo, per se, ¿no? O sea, esto tiene que tener una causa, ¿no? Puede ocurrir que, en un momento determinado del año, o en un año determinado, por cualquier razón, haya habido un superávit, o haya habido un déficit, y no tenga que ser ni bueno o superávit, porque, a lo mejor, ya por otras cuestiones, lo que os decía antes, que a lo mejor somos, durante un periodo, somos un paraíso fiscal, y eso no es ni bueno, ni ya malo, porque, a lo mejor, estamos comprando, pues, una serie de maquinarias, una serie de productos, que pueden determinar el que nuestro sector, y nuestros sectores productivos, y nuestro tejido industrial se haga más competitivo, y, a la larga, pueda ser bueno para la economía del país, ¿no? Esta sería la primera de los balances, mañana haremos la siguiente, y, el jueves, haremos, bueno, pues, una recapitulación, espero acabar con los balances, y quedaría ya, lo que os comentaba, del tipo de cambio, y demás, que posiblemente, pueda subir el vídeo, pues, a final de semana, aunque ya no haya clases, pues, para ir, terminar el tema, y mandar, y planchar un ejercicio, lo mejor, de balanza de pagos, que sea como segunda nota. Recordad que hay gente, que tú ya no nos mandasteis el primer trabajo. Bueno, como siempre, esperando que os haya servido, si hay cualquier duda, debajo del vídeo, si necesitáis un directo hoy por la noche, me lo mandáis al correo, o aquí debajo del vídeo. Hasta otra ocasión, un abrazo.